¡Gracias! 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 un vinito ahora, ¿eh? ¡Primo! ¡Nos quiero! ¡Primo! 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 ¡Como le gusta! ¡Como le gusta! José, va por ti y por tus niñas. ¡Primo! ¡Gracias nosotros! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Es artista! ¡Eres usted! ¡Gracias! Y tapeando por los caracoles La madrileña con los ronfaroles Dicen que al feliz y al joseluir Dicen que al feliz y al joseluir Dicen que al joseluir El gringo por ahí Ahora vamos ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡La montena! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!